Este es un momento muy especial para la ciudad de Mar del Plata, para Latinoamérica y para la Argentina, porque nos encontramos en los Juegos Mundiales de trasplantados y tenemos la felicidad que se genere conciencia que es tan importante y ver cómo luchan los que han prácticamente perdido la vida y sin embargo hoy están socializándose e integrándose a través del deporte. Sí, hace casi 40 años que la Federación Mundial viene realizando cada dos años estos Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados. El objetivo central de ellos es promover la difusión de la donación de órganos y tejidos. Y los Juegos de trasplantados mundiales son eventos que van a ir más allá de la fraternidad y la amistad. También salen vidas y dan esperanza a muchos. Viceministro de Salud de la Nación, una alegría poder charlar con usted en esta fiesta y nosotros esta vez como pioneros en este Juego Mundial de trasplantados. Es una oportunidad histórica para toda la gente que hace tantos años que milita en el campo de los trasplantes. Es como salir de un espacio relativamente pequeño y entrar a los medios de comunicación, a las relaciones internacionales de una manera que solo el deporte puede lograr. Bienvenidos a Mar del Plata, representantes de la Organización Mundial de los Juegos de trasplantados. A todos les damos la bienvenida a Mar del Plata. ¿Qué es lo que se está viviendo en este evento tan especial para el mundo, verdad? Que la Argentina organice un torneo mundial. Siempre me gusta decir lo que hace 12, 13 años atrás no podía organizar nada porque, bueno, la situación del país no lo permitía. Hoy es sede de diferentes eventos mundiales. Tiene que ver con el deporte, pero más que nada con la conciencia de la población mundial, de la importancia de la donación de órganos. Acá va a haber mucha gente que va a competir, que extendió su vida, que tenía un tiempo limitado en su proceso de vida, con un punto final muy cercano y a partir de esa conciencia y de la solidaridad de otras personas pudieron extender su vida y hoy están viviendo y aparte están compitiendo y están dando toda una señal de compromiso y de esfuerzo para que se puede seguir adelante más la situación que te toque vivir. Nos acompañan grandes luchadores en la creación de conciencia acerca de la importancia de donar órganos como son las autoridades de Cuca y de Cucaiba. También queremos darle las gracias porque si donar órganos es dar vida, dar el ejemplo es multiplicar la conciencia. Ustedes lo están haciendo. Disfruten de Mar del Plata. Muchas gracias y bienvenidos. En el 2012 enfrentamos la posibilidad de que Mar del Plata sea sede de estos juegos y la verdad que fuimos a Durban a pelear contra dos grandes, contra Berlín y contra Tokio, pero con muchas expectativas porque siempre encaramos así cada evento internacional que tiene posibilidad de ser Mar del Plata y por suerte pudimos convencer a todas esas personas que tenían que definir dónde eran estos juegos y empezar un camino que yo creo que tiene muchas patas importantes. Por un lado lo que es un evento deportivo con muchas disciplinas y en lo que hace lo que sucede en los escenarios deportivos, pero con un significado profundo desde otro lugar que es el mensaje de la donación de órganos y del trasplante de órganos, estas personas que van a estar acá compitiendo, están mostrando al mundo que hay una nueva vida atrás de la decisión de alguien de donar órganos. Dentro de esta Latinoamérica en la cual la Argentina es pionera. Me veo en todas estas características, un campeonato mundial trasplantado con el mensaje que significa la transmisión del valor del deporte en todos los aspectos de la sociedad, el deporte como un ejemplo de vida. Así que disfrutando, lógicamente, como argentino, como secretario de Deporte, en nombre del Gobierno Nacional, dando la bienvenida a los 44 países que hoy son y están presentes en este evento mundial, más de 1.100 atletas. Así que nos orgullece, como argentino, de seguir demostrando al mundo un país que el deporte es una herramienta importante de transmisión de valor, de inclusión, de demostrar el esfuerzo, el sacrificio que ponen cada uno de los atletas en cada una de las actividades. Un honor estar con quien coordina y representa un evento tan importante para la Argentina y para el mundo, que además está representando a una población que ha sufrido mucho y que a pesar de eso sale adelante. Muchas gracias por tus palabras agradables. Creo que estamos honrados de estar en Mar del Plata, Argentina. 44 países que participan, 800 participantes transplantes. Los participantes son muy felices de estar aquí como embajadores de la calidad de la vida que la organización puede ayudar a lograr. Contento porque hoy estando acá en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, que seamos sede del 20º campeonato mundial de transplantado con 44 países, 14 disciplinas. Desde el 2012 es donde venimos peleando esta plaza junto con Alemania y con Japón y hoy tenerla en esta ciudad hermosa como es Mar del Plata, esperando que sean estas 14 disciplinas un instrumento y una forma de seguir concientizando a la gente que la donación de órganos es muy importante. Seguir generando conciencia en nuestro país. Argentina es pionera en el trasplante de órganos, pero seguir generando conciencia en todo el mundo. El deporte es una manera de vivir, el deporte congrega, participa y digo, si se puede ganar en equipo, se puede perder en equipo, lo importante es que se pueda articular, se pueda concientizar y como decía muy bien usted, la Argentina es pionera en trasplantes, ya en este año se han hecho 900 trasplantes, en un promedio de cada 5 horas un trasplante y cada día tenemos que ser conscientes que por supuesto ante una fatalidad se puede salvar una vida, así que esto se puede demostrar en este encuentro, en esta jornada, empieza hoy y termina en el 28 y que le deseamos una mejor estadía a todos y que muy feliz que hoy la Argentina pueda ser sede del vigésimo campeonato mundial de trasplantados. Realmente estamos muy contentos como argentinos, como ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y como latinoamericanos porque por primera vez en Latinoamérica hay una competencia de deportistas trasplantados, podemos mostrar la importancia que tiene ser donante, pone a la luz esta decisión, muchas veces uno ni siquiera la piensa en vida que va a pasar cuando uno muera, pero es realmente muy importante que todos en vida nos informemos y compartamos con la familia, porque al compartirlo es como que está hablado y está validado. Exactamente, sí, es importante quienes más informados están, mejores decisiones toman. Los derechos para los trasplantados también desde este espacio al permitirles competir, participar, ser parte de la estructura del deporte. Desde el 2003 a la fecha hemos podido reutilizar los Juegos Cevitas, el ENAR, donde hoy ves la competencia de alto rendimiento, donde cada vez la Argentina tiene mayor grado de participación y cada vez se sacan más medallas, porque hay un estado presente donde se financia fuertemente lo que es el deporte, tanto federado como el deporte social y en este caso también el deporte de los trasplantados. Se financia porque es una manera de incluir, uno que viene del deporte, sabés que es la vida sana, jugar en equipo, aunque sean deportes individuales, son equipos, y saber ganar y perder, como toca la vida, pero con la convicción de que uno da todo para conseguir un buen resultado. Es una enorme satisfacción para nosotros como argentinos, como lo decías, que por primera vez en Latinoamérica hayamos logrado poder ser sede de estos vigésimos Juegos. Para Argentina es muy importante poder llegar a cada hogar con este mensaje que durante toda esta semana va a estar saliendo desde Mar del Plata, de tener más de mil deportistas trasplantados, compitiendo por una medalla, compitiendo por el amor a la vida y compitiendo para demostrarle a la sociedad lo mucho que se puede lograr con un trasplante. Hay acá un respaldo médico histórico de nuestro país. En Mar del Plata de alguna manera emerge con una figura muy fuerte, como es en este momento Diego Fernández, que es la continuidad de eso, del cual estamos orgullosos. En Mar del Plata ahora va a tener los ojos del mundo puestos en esta ciudad y Mar del Plata va a pasar a ser de ahora y para el futuro una nueva referencia respecto de estos mensajes tan importantes. Recibiendo a más de mil atletas de todo el mundo y nuestras atletas marplatenses, que son diez que han pasado la competencia para competir ahora en los mundiales, y otros tantos de Argentina que van a competir acá, mostrando lo que es ser un trasplantado, haber recibido un órgano, teniendo la vida y la salud después de haber recibido un trasplante, y bueno, mostrando los resultados para demostrarle a la gente que necesitamos la donación de órganos como algo muy importante en nuestro país. Que nos da también la posibilidad a todos los marplatenses de mostrarle al mundo, a nuestra ciudad, la capacidad que tiene Mar del Plata para poder organizar eventos de esta magnitud. Los trasplantados son un gran ejemplo para todos nosotros. También, como siempre lo digo, los paraparalolímpicos, los paraparalamericanos, que son deportistas con capacidades diferentes, que nos dan una gran demostración de superación, pero sobre todas las cosas nos dan un ejemplo de los trasplantados, que después del trasplante hay una vida, y que se puede buscar a través del deporte una mejor calidad de vida. Para aquellos que hemos hecho el olimpismo tradicional, son un gran ejemplo para todos nosotros. ¡Gracias!